No te voy a borrar todo lo que está Lo que hemos grabado ahora ¿Listo? Se me caen los datos Vean, intenten poner un rostro un poco mas paniqueado ¿Si? Es otra mujer y se cambia de hombre ¿Lo ves? Pero bueno Es una mujer Es su casa El gusto El es mas No lo consigo